Música 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Soy un lótero, águalo Riqueno. Soy un lótero. Água lo que quiero. A ver las tortegas, tortejas... Soy un lótero. ¡Oye, dos palcos! ¡Pasta luego! ¡Fuelo! 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 ¡Feliz a mí, Mati! ¡Feliz a mis patrón! ¡Feliz a mis patrón! ¡Inspirate! ¡Ah! ¡Solito! ¡Se lo empujo! ¡Para mañana! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!